Música Bueno pues ya es hoy nuestro último día en Tokio Después de tomar el desayuno en el hotel Pues venimos aquí en el Palacio Imperial de Tokio Bueno pues lamentablemente por las fechas Aquí hay un evento, no hay acceso Todo está muy limitado Quedimos pasar hace rato una caravana diplomática Para que lo consideren y tengan mucho cuidado cuando planeen el viaje Para venir a pasar el año nuevo Bueno pues sentimientos encontrados Porque obviamente como les comentaba Venir a Japón era uno de mis lugares favoritos Pero pues la manera en la que se celebra aquí No es a lo que estamos acostumbrados Así que tiene sus encantos Estuvo muy padre el día de ayer en la noche Sin embargo como siempre la falta de juegos artificiales en el año nuevo Pues hizo falta Por lo pronto pues vamos a seguir caminando aquí en las inmediaciones De la estación de Tokio Y pues vamos a ver que nos encontramos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, como pueden ver está aquí lleno de gente. De hecho esta es la forma tradicional japonesa de celebrar el año nuevo. Pero esto es lo que ellos hacen, vienen a los templos a dar gracias por el año que acaba de terminar y a pedir por el nuevo que inicie. Multitudes como estas se pueden encontrar en diferentes templos a lo largo de Japón. Obviamente por ser Tokio la capital, pues este es uno de los más concurridos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.